Es un gusto compartir las buenas noticias que genera el Gobierno Provincial de Tunguragua. El Sindicato de Trabajadores del Honorable Gobierno Provincial de Tunguragua conmemoró el Día del Trabajador con la posesión del directorio para el periodo 2023-2025, liderado por Foster Ruiz, quien fue reelecto como presidente y se comprometió a trabajar con las autoridades para lograr acuerdos en beneficio de los trabajadores. El prefecto Manuel Caizabanda agradeció a los trabajadores y destacó la importancia de la equidad mediante la actualización del contrato colectivo. Se entregaron reconocimientos a trabajadores con varios años de servicio y regalos a las madres de la institución. El prefecto de Tunguragua, Manuel Caizabanda, recibió la visita protocolar de representantes de la Embajada Alemana KFW y GIZ. Durante la reunión, se discutió el proyecto de tecnificación de riego colectivo PAC, que beneficia a más de 600.000 personas en la región. La cooperación entre Alemania y Ecuador se enfoca en temas de cambio climático y soberanía alimentaria. Además, se prevé la visita de inversores extranjeros en junio para la producción de arándanos de Tunguragua. MINGA POR LA SEGURIDAD, MI PYME SEGURA Es una campaña de seguridad lanzada por el equipo Minegocio.com.es en colaboración con varias entidades y organizaciones de la provincia de Tunguragua con el objetivo de unir a la ciudadanía y actuar contra la delincuencia. La campaña consta de tres acciones, educar mediante charlas virtuales, utilizar tecnología para mantenerse alerta a través de la plataforma Wachiman.com y contagiar para transmitir esta iniciativa a todo el país. La seguridad es responsabilidad de todos y el gobierno provincial está enfocado en cuidar a sus ciudadanos. La cooperación financiera alemana se reunió con autoridades de la provincia de Tunguragua para conocer los avances del Programa de Aguas y Cuencas de Tunguragua, PACT. El éxito del PACT-1, que permitió la implementación de proyectos integrales de riego en 1.625 hectáreas y benefició a más de 2.000 familias. Se presentaron los estudios de factibilidad del PACT-2, que contará con un préstamo de 19 millones de euros para llevar a cabo el manejo sustentable de aguas y cuencas de Tunguragua en un programa de cuatro años. La delegación alemana resaltó la contribución del gobierno provincial de Tunguragua a través del FIDE y Comiso Fondo de Páramos Tunguragua y Lucha contra la Pobreza. Nuevas vías, nuevas oportunidades. Las provincias de Tunguragua y Cotopaxi se unen a través de sus gobiernos provinciales para construir la vía Ambato-el-Corazón, una carretera con muchos años de espera para su ejecución. Son 65 kilómetros, de los cuales el gobierno provincial de Tunguragua ya asfaltó 43 kilómetros. Quedan pendientes 22 kilómetros en la jurisdicción de Cotopaxi. Esta es una vía que conectará la Amazonía y la costa ecuatoriana en tiempo récord y, por ende, procurará la mejor movilidad, producción y economía de la región. Se realizó un interesante recorrido por los sectores a ser transformados en carretera, del cual participaron Manuel Caizabanda, prefecto de Tunguragua, Lourdes Tibán, prefecta electa de Cotopaxi, técnicos y autoridades seccionales de CATS beneficiados. Doctor Manuel Caizabanda, prefecto de Tunguragua.